Y esto es Son de Amores Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda esa fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate esa lágrima y ya te cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía